Buen día para todos, otro video más de Betacular Argentina. Muchas veces me preguntan a qué edad se empiezan a reproducir los peces. Si esta pregunta alguna vez te la hiciste, bueno este video es para vos. Acordate de suscribirte al canal si no te suscribiste y dale like. Y presta atención que la información es muy buena. Este pececito yo hice un video ayer. Es un marmolado. Muy difícil de mantener el color. Y muy difícil de seguir la línea. ¿Qué estoy haciendo acá? El pececito tiene dos meses y medio. Hoy a la mañana se levantó con un nido terrible. Entonces aquí se le limpie el habitáculo donde estaba. Conseguí una hembra que estaba biplena. No sé si la ven ahí, que está llena de huevos. Llena, llena, llena. De color naranja. Y los puse a desobar. ¿Por qué de color naranja? El macho tiene un laberinto de colores. Tiene esmeralda. Tiene rojo y amarillo en las aletas. Tiene azul, tiene negro. El naranja viene de rojo por amarillo. Amarillo es un gen que no aporta nada. Es un gen recesivo. O sea, no es que no aporta nada. Es recesivo y va a saltar una generación. Pero este también tiene amarillo. Así que lo más probable es que de este cruce salgan todos con el cuerpo oscuro. Y las aletas coloradas como el padre. Así que eso es lo que buscamos. La hembra es naranja. Tiene dos meses y medio también. Está llena de huevos. Entonces fue la combinación perfecta. Hembra llena de huevos. Macho haciendo nido. Con solo dos meses y medio. Y en dos meses y medio ya voy a ser la primer F1 de este macho. ¿Para qué me sirve de sobarlo? Van a tener muy pocas crías. Pondrán unas 200 crías nada más. Es muy poco. Las crías van a ser muy fuertes porque los padres son muy jóvenes. Y voy a tener tiempo de criar las hembras. Más pareces al padre para que crezcan juntos a él. Y poder hacer una retrocruza de hija por padre. O sea, todo el fin de este video es para demostrarle que se pueden reproducir los peces muy joven. De mucha enfermedad. Y eso nos va a dar tiempo a que crezcan las crías. Cuando la hija de este de sobe tenga tres meses y medio. O sea, un mes más que estos ejemplares. Estos reciben van a tener entre cinco y seis meses. No, perdón. Sí, seis meses. Entonces voy a poder hacer una cruza de hija por padre. Para mantener esa línea. Y poder seguir trabajando este color. Bueno, espero que les haya gustado la explicación. Que haya sido claro. Cualquier duda me pueden escribir por acá. En los comentarios. Aguérdense de suscribirse al canal. Y como les digo siempre. La información de primera mano es buenísima. ¿Sí? Los dejo disfrutando de los animales. Y como siempre. Confíen en sus peces. Y no los molesten. Acuérdense que para el de sobe de vetas. Es simple. Una vez que están preparados. Ponen el vasito. La hembra separada. Y nada más. Hay que esperarlo. ¿Sí? Una vez que el macho haga nido. Fin de nuestro trabajo. Nosotros solo alargamos a la hembra. Y ya está. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Mañana seguramente si desoban. O si hay nido. Voy a alargar a la hembra. Y les voy a comentar cómo sigue el desoban. Bueno. Los dejo. Bueno. Vamos a ver qué pasa. 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 Vamos a ver qué pasa.